Es lamentable y condenable la situación que atraviesa la empresa Canal 12 ante el embargo, afirma Winston Betanco de la Unidad Patriótica por el Cambio. Es lamentable, es condenable toda la represión, todo el show que ha montado el gobierno de Ortega en contra del Canal 12. A todas luces, queda evidenciado que es una maniobra que pretende disfrazarse de legal, pero en realidad es una maniobra política que quiere callar a un medio de comunicación independiente que ha mantenido su profesionalismo y ha estado informando al pueblo de Nicaragua con veracidad, con objetividad, con profesionalismo, primero a lo largo de la historia de este medio de comunicación y sobre todo quisiera resaltar que ha mantenido esta actitud, esta forma de trabajo, este profesionalismo desde el inicio de la crisis sociopolítica, desde abril de 2018 hasta la fecha. Betanco reafirmó que el profesionalismo que mantiene Canal 12 le ha costado muy caro. Le ha costado granjearse la venganza, el revanchismo del gobierno de Ortega, que a través de un sistema judicial totalmente desprestigiado está impulsando un embargo que igualmente carece de legalidad, porque se ha ventilado a través de medios de comunicación y a través del mismo Canal 12 se han presentado pruebas de que esta era una situación que ya estaba cerrada, que ya era cosa juzgada y simplemente de una manera increíble, a través de una aberración jurídica, están intentando reabrir un juicio que repito, ya era cosa juzgada para callar la voz del Canal 12. Quiero expresar mi solidaridad y mi respaldo total al Canal 12 y a Don Mariano Valle y que sepa Don Mariano y que sepa el Canal 12 que el pueblo de Nicaragua está a su lado. Noticias 12, Darlen Tellez